Vamos, arrancamos de nuevo por las dudas, así les queda todo completo. Bueno, vamos a hacer el recordatorio anatomofisiológico de los machos domésticos. Vamos a recordar la anatomía reproductiva, la fisiología y algunos conceptos importantes de la función reproductiva de los machos. En este mapa de clase vamos a ver la anatomía general y luego la anatomía por especies. ¿Por qué puse ahí comparada? Porque en el momento que ustedes se enfrenten a estudiar estas bolillas, lo importante, los conceptos que son importantes, es que ustedes sepan hacer anatomía comparada entre especies, ya sea los componentes de cada aparato reproductor de diferentes especies. No es lo mismo, por ejemplo, el aparato reproductor de un canino comparado con el de un bovino y ese en realidad es el objetivo. En cuanto a fisiología, lo que vamos a ver es el control endócrino, pubertad, espermatogénesis, maduración espermática, espermatozoide y semen, estacionalidad y comportamiento reproductivo. En cuanto a la anatomía del aparato reproductor del macho, vamos a hacer un punteo, está compuesto por escroto, testículos, epididimos, cordón espermático, glándulas accesorias, pene y prepucio. Ahora vamos a ir viendo cada estructura en particular. El escroto es una bolsa de piel rugosa, que es una prolongación de la pared ventral y va a cubrir a los testículos, al epididimo y al cordón espermático. En la piel del escroto, vamos a encontrar escasa presencia de pelos en comparación al resto del cuerpo y vamos a encontrar numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas que van a contribuir con lo que es la termorregulación. El d'artos es una fibra muscular lisa que la función es arrugar la piel del escroto y contribuye también con la termorregulación. Acá como vemos en la imagen, vemos las capas, la piel, la túnica d'artos, la fascia escrotal y la túnica vaginal parietal y la túnica vaginal visceral. Eso sería lo que compone el escroto. Luego vamos a hablar del cordón espermático, compuesto por cremáster, arteria testicular, vena testicular, nervios y el conducto deferente. El cremáster es una capa muscular que envuelve al testículo y al cordón espermático. Y las fibras son prolongaciones del músculo liso oblicuo interno del abrón. Este músculo, la función que cumple es la de elevar y descender los testículos. Por ejemplo, en una situación de estrés, esos testículos van a ser elevados por la acción de este músculo. Luego tenemos la arteria testicular, que es de origen aórtico. Por lo tanto, esta arteria viene, o como quien dice, lleva la sangre al testículo del cuerpo. Entonces viene con cierta temperatura y el testículo necesita una temperatura menos elevada que la que hay en el resto del cuerpo. Por eso, la arteria testicular se va a ver envuelta por lo que son las venas del plexo pampiniforme. Este plexo es una red de venas que van a rodear la arteria testicular, que van a contribuir con la termorregulación de la sangre que llega al testículo. Luego tenemos los nervios y el conducto deferente. Este es un tubo contorneado que va a transportar los espermatozoides fuera de los testículos. Este ducto deferente está entre el epididimo y la uretra. Ahora después vamos a ir a ver imágenes cuando vemos la parte de epididimo. Vamos a ver más completa la imagen. Y tenemos en cuenta que este deferente es el que se secciona cuando se hacen las deferentectomías. Cuando, por ejemplo, en los retarjos, en los ovinos, que se usan como marcadores, se secciona este conducto y el macho queda con el testículo entero segregando testosterona, por lo tanto va a seguir teniendo líbido, pero no va a preñar. Acá vemos una imagen del cordón espermático. Tenemos el músculo remaster, el ducto deferente, la arteria testicular y el plexo pampiniforme. Luego vamos a pasar a los testículos, que son un órgano par, que están dentro del escroto. Los testículos en la vida embrionaria se generan en el mismo lugar donde se generan los ovarios, se tienen el mismo origen. Los testículos descienden en cierto momento de la vida del animal, los testículos van a descender, no se van a quedar dentro del cuerpo, porque, como ustedes ya saben, necesitan una temperatura menor a la del cuerpo para cumplir con la espermatogénesis. El testículo está compuesto por la túnica albuginia, que rodea al testículo y lo mantiene bajo presión. Y, por fuera, la hoja visceral del peritoneo. El parénquima testicular está dividido en lobulillos, y el compartimiento tubular contiene las células de Sertoli, que van a ser las células que van a estar implicadas en la espermatogénesis, y en el compartimiento intersticial tenemos las células de Leidy, que van a ser las que están implicadas en la producción de testosterona. Después tenemos el mediastino, la red de testis, y en los ductos diferentes. Acá vemos un esquema completo. Acá tenemos el escroto, como veníamos hablando, los lobulillos testiculares. Esto que ven acá, en un color rojizo, es el inserticio, donde van a estar las células de Leidy, que se van a encargar de lo que es la producción de testosterona. Y luego tenemos los conductos, que son toda esta red que ven acá, que confluyen en el mediastino del testículo, donde están las células de Sertoli, que van a ser las que generan la espermatogénesis. ¿Cuál es la función testicular? La producción de gametos, espermatozoides, y la producción de hormonas. Ahora vamos a hablar del epididimo, que es un órgano donde maduran y se almacenan los espermatozoides. Es un órgano muy contorneado, y está compuesto de cabeza de epididimo, cuerpo de epididimo, y la cola del epididimo. En su origen, acá tenemos el testículo, los lobulillos, el mediastino, que van a ir hacia el ducto eferente, que está por acá. El eferente va a comunicar con lo que es el epididimo, y luego los espermatozoides van a salir hacia el ducto eferente. Ahora vamos a hablar de las glándulas accesorias. Son glándulas que producen plasma seminal. Esto acompaña a los espermatozoides. ¿Dónde se almacenan los espermatozoides antes de la eyaculación? Están acá en el epididimo. Sobre la cola del epididimo. ¿Esa era tu pregunta? ¿Sí, sí? Bien. Las glándulas accesorias. Obviamente, en el eyaculado no salen solamente los espermatozoides, sino que salen con plasma seminal, que es el transporte de estos espermatozoides. También les aportan nutrientes y limpian la uretra, antes y después de cada eyaculación. Esto es bien importante porque, según la especie, va a ser las glándulas accesorias que tengan. ¿Verdad? Ahora vamos a ver imágenes y vamos a clasificar las especies según qué glándula accesoria tiene. Tenemos ampullas del deferente, que son un ensanchamiento de los conductos diferentes y los unen al colector seminal. Acá son principalmente reservorias. Las glándulas vesiculares, que son pares y se localizan dorsalmente a la uretra. La próstata, que está presente en todos los mamíferos domésticos, machos, son bilobuladas y la secreción es acosa y las vulguretrales, que son glándulas pares localizadas a ambos lados de la uretra. En esta imagen vemos las ampollas del deferente, en el equino, por ejemplo, en rojo, las ampollas del deferente, las glándulas vesiculares, acá en azul, la próstata en amarillo y las vulguretrales en rosado. Como ven, el equino tiene todas las glándulas y acá lo importante es saber diferenciar cómo son las glándulas en cada especie. Por ejemplo, en el toro la particularidad es que las vesículas seminales son bastante grandes y son lobuladas. Se ve acá. En el carnero las vesículas seminales son más pequeñas y no son lobuladas como en el toro. Y en el berraco estas vesículas seminales son bastante grandes y en forma, podríamos decir, trianguladas, porque tiene una función bien importante que es generar lo que es, lo que se llama la tapioca, que ya lo vamos a ver cuando veamos por especie. Y acá en el perro tenemos solamente la glándula prostática. A nivel de pene y prepucio podemos decir que el pene es el órgano copulador urinario, la base está insertada en el arco isquiático, ahora vamos a ver una imagen para que vean la inserción. El cuerpo es la mayor parte del pene y en la parte ventral está la uretra. Esta uretra está rodeada del cuerpo esponjoso que es un tejido eréctil y por encima o adorsal tienen los cuerpos cavernosos. Bien. Nosotros tenemos dos tipos de penes en los animales domésticos, tenemos los tipos vasculares y los tipos fibroelásticos. En los tipos vasculares todo este tejido eréctil va a aumentar su tamaño. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque empieza a entrar sangre en estos tejidos. Y los fibroelásticos como están rodeados de tejido conjuntivo no permiten la expansión pero sí se ayudan en el momento de la erección del estiramiento de la flexura pélvica, de la flexura sigmoidea. Y luego tenemos el glande que es la parte final y distal del pene donde hay terminaciones nerviosas. Acá en la imagen vemos la uretra, el cuerpo esponjoso y a dorsal los dos cuerpos cavernosos. Y cuando decíamos que la base del pene se inserta en la parte isquiática es porque acá tenemos el hueso isquión. entonces por acá sale la base del pene. Como ya dijimos tenemos tipos de penes fibroelástico en el toro, carnero y cerdo y vascular en el perro y el equino. Y el prepucio es un repliegue móvil de la piel del pene que cubre el glande. Ahora vamos a ver diferencias entre especies. Vamos a ver uno por uno para ver qué particularidades tiene. el toro tiene pene fibroelástico, las glándulas accesorias las tiene todas, los testículos están en la parte indinal, péndulos con el eje mayor vertical. Y el epididimo tiene la cabeza a dorsal y la cola a ventana. Acá si pueden ver tenemos la flexura sigmoidea que cuando está en erección se estira y permite la protrusión del pene. Ya tenemos los testículos con su eje mayor vertical, la cabeza del epididimo, el cuerpo del epididimo y la cola del epididimo. En el carnero tenemos pene fibroelástico y tenemos el apéndice filiforme que es esta estructura que sobresale acá que la función que cumple es diseminar el eyaculado dentro de la hembra. Bien, a veces este apéndice filiforme en las esquilas o por alguna patología específica no está o se secciona y no hay mayor preocupación porque esté o no esté. Después en las accesorias otra vez tenemos todas las glándulas accesorias y recordar que las vesículas son pequeñas y no nobuladas. Y los testículos al igual que el toro inguinal y el eje mayor vertical. Ahora tenemos al berraco que tiene pene fibroelástico y tiene una particularidad que tiene el pene en forma que está como para llevarlo a que se entienda tiene forma de tirabuzón. ¿Está? Que lo que hace es acoplarse al aparato reproductor de la hembra. ¿Verdad? El berraco tiene todas las glándulas accesorias y como ya dijimos la particularidad es que las vesículas seminales van a generar el gel o la tapioca. En el berraco tenemos los testículos en otra posición. Los testículos están en posición perineal como se ve acá. y al estar en esta posición lo que tenemos es que el epididimo está al revés de como está en el tor por ejemplo. Tenemos la cola del epididimo hacia dorsal y la cabeza hacia ventral. En el equino tenemos un pene vascular ¿Verdad? Acá es una diferencia con los fibroelásticos el glande adopta una forma de casquete o de campana las glándulas accesorias nuevamente las tiene todas y el epididimo tiene la cola hacia caudal. En el canino tenemos un pene vascular y tenemos la particularidad que tiene un hueso peneano que lo que le permite es realizar la monta sin estar en completa erección. Otra particularidad del canino es que solo tiene la glándula prostática y los testículos son inguinales. El felino tiene los testículos a dorsal del pene otra particularidad importante a nivel del felino es que el pene tiene espículas como se ven acá que son las que van a determinar la ovulación inducida en la gata bien la gata como ya saben tiene ovulación inducida y es inducida justamente por estas espículas en el pene del macho y las glándulas accesorias del felino son la próstata y las vulguretales ahora sí terminamos con anatomía y vamos a pasar a la parte de fisiología. Bueno en cuanto al control endócrino vamos a ver las hormonas responsables ya sabemos que la regulación hormonal va a ser llevada a cabo por el eje hipotálamo hipofisario gonadal y las hormonas implicadas van a ser la GNRH u hormona liberadora de gonadotrofinas que se libera en el hipotálamo y estimula la producción de gonadotrofinas por parte de la hipófisis la LH o hormona luteinizante se libera en la hipófisis en respuesta a la GNRH y va a actuar sobre las células de Leidy que generan testosterona y la FSH o hormona fóliculoestimulante también se libera en la hipófisis y va a actuar sobre las células de Sertoli que son las que van a generar la espermatofénesis acá puse proteína fijadora de andrógenos que tiene una función importante porque esta proteína fijadora de andrógenos a nivel de testículos lo que va a hacer es fijar la testosterona dentro del testículo ¿por qué? porque nosotros necesitamos grandes concentraciones de testosterona dentro de los testículos no así en el resto del cuerpo entonces esta hormona va a ser la encargada de que se mantengan altas concentraciones de testosterona dentro del testículo la testosterona es una hormona esteroidea se sintetiza de manera pulsátil por las células de Leidy en respuesta a la LH como ya vimos y va a contribuir en lo que es el crecimiento de la masa muscular la densidad ósea el tranclurinario el comportamiento y caracteres secundarios luego tenemos la inhibina que va a ser liberada por las células de Sertoli esto va a inhibir a la FSH cuando tenemos gran cantidad de espermatozoides que es en la luz del tubo de los seminíferos lo que va a ser la inhibina es avisar para arriba ¿verdad? que se corte o que disminuya la cantidad de FSH producida luego tenemos estrógenos y hormona de crecimiento luego tenemos que recordar que los machos no tienen centro cíclico sí tienen centro tónico a diferencia de la hembra esto hace que la GNRH sea secretada en forma continua en pulsos y por lo tanto si la GNRH se secreta continuamente la FSH y la LH van a secretarse continuamente por lo tanto la testosterona también va a ser secretada de forma continua ¿y por qué? porque nosotros necesitamos tener una espermatogénesis de forma continua no se puede cortar en ningún momento lo que es la síntesis de estas hormonas porque el macho está continuamente realizando espermatogénesis y otra cosa que influye este centro cíclico es el comportamiento sexual que es expresado en forma continua acá tenemos la explicación tenemos el hipotálamo la hipófisis y las gonadotrofinas estas hormonas son secretadas a la circulación en forma de pulsos y son reguladas por dos sistemas el tónico y el cíclico ¿está? en el macho tenemos centro tónico solamente ¿está? que va a producir hormonas siempre a nivel basal los cuales acá como ven en esta definición promueven el desarrollo de elementos germinales y endocrinos de las gonadas es bien la definición de control neuroendocrino de macho de lo que veníamos hablando hasta recién y el centro cíclico por otro lado libera hormonas si bien hay un centro tónico también hay un centro cíclico en la hembra libera hormonas que van a estar desencadenadas por poco tiempo pero que se necesitan en gran cantidad y tiene como objetivo causar la ovulación entonces volvemos a recordar el macho solamente tiene centro tónico acá tenemos un esquema nuevamente hipotálamo genera RH hipófisis la hipófisis va a generar FSH y LH y estas van a llegar al testículo la LH va a actuar sobre las células de Leidy generando testosterona que lo que va a hacer es influir sobre los caracteres sexuales secundarios sobre el comportamiento sobre las lángulas accesorias y sobre los espermatozoides y en el caso de las células de Sertoli lo que va a pasar es que van a generar la proteína fijadora de andrógenos para tener las concentraciones altas de andrógenos en los testículos y cuando tenemos gran cantidad de espermatozoides producidos van a generar indivina que va a avisar para arriba que se afloje un poco la generación de hormonas si tenías la mano levantada Braulio puede ser si quería hacer una consulta que un poco dentro de la clase pero fuera al mismo tiempo o sea la consulta sería en un caballo castrado me dijeron que él mantendría la producción de testosterona por lo menos dos meses puede ser así o sea que le quedaría en el cuerpo llevaría dos meses para bajarla si mira no te puede no te sé decir cuánto exactamente ahora si vos le estás sacando el órgano que son los testículos que son los productores los grandes productores de testosterona si obviamente esa testosterona va a bajar no sé si está Nico Danilo capaz que alguno te puede ayudar más en decir cuánto es el tiempo específico si si yo tengo entendido que tas varías sería alrededor de dos meses depende del individuo pero me dijeron que andaría por ahí entre uno y dos meses ahí va está impecable gracias estaba volviendo para atrás ahora sí bueno después vamos a hablar de pubertad que es el periodo en el que el animal alcanza la madurez sexual bien y antes de la pubertad podemos decir que los órganos implicados en la reproducción van a crecer a la misma tasa que el resto del cuerpo y pasado la pubertad van a tener un crecimiento más marcado acá en esta tabla tenemos la edad de la pubertad de los diferentes machos domésticos y y ahora vamos a pasar a lo que es la espermatogénesis obviamente es el proceso por el cual se forman los espermatozoides y es constante como veníamos hablando cuando el centro tónico es un proceso constante y cada especie tiene una cantidad determinada de días que dura su espermatogénesis ¿por qué es importante este periodo? porque nosotros cuando queremos evaluar algún macho para usarlo como reproductor previamente vamos a hacer un estudio de ese animal entonces nosotros como mínimo por ejemplo en el caso de un toro tenemos que dar tiempo de que llegue a una temporada reproductiva con una espermatogénesis completa y en condiciones nosotros por ejemplo si queremos llegar con un toro que nos funcione a un entore debemos darle como mínimo 60 días antes para evaluarlo o más si tenemos algún tipo de proceso patológico para poder corregirlo y que genere una espermatogénesis completa acá tenemos la estructura de un túbulo seminífero que es donde se produce la espermatogénesis por afuera vuelvo a reiterar tenemos el interticio con las células de Leidy y adentro de los túbulos tenemos las células germinativas acá las células de Sertoli y luego hacia el centro del túbulo vamos a ir teniendo las diferenciaciones hasta llegar a espermatozólicas las fases de la espermatogénesis son proliferación meiosis y diferenciación las dos primeras podemos decir que se llaman espermatocitogénesis y la tercera espermiogénesis bueno y acá tenemos un esquema bien donde tenemos proliferación meiosis y diferenciación nosotros partimos de una espermatogonia en el túbulo seminífero que se van a ir dividiendo hasta dar un espermatocito primario que luego de la primer meiosis como ven acá va a dar espermatocitos secundarios que luego de la segunda meiosis van a dar espermátidas haploides acá tenemos otra foto de lo que es el túbulo seminífero espermatogonias las células de Sertoli espermatocito primario espermatocito secundario y los espermatocitos bueno en la proliferación lo que tenemos en el túbulo seminífero son gran cantidad de células epiteliales que se llaman espermatogonias que están proliferando continuamente algunas proliferan para mantener su número y otras se van a diferenciar a espermatozoides las espermatogonias se van a diferenciar en tipo A y espermatogonias de tipo B acá voy a poner un concepto importante que es el de la barrera hematotesticular la barrera hematotesticular está formada por las células de Sertoli y se sitúa entre los vasos sanguíneos y capilares del túbulo seminífero la función de esta barrera es que el sistema inmune no reconozca a las células que están dentro de los túbulos ¿por qué? porque las células que se terminan generando son células haploides y son diferenciadas del resto del organismo ahora vamos a ver la etapa de meiosis ¿se acuerdan que partíamos de espermatogonias hasta espermatocito primario en la parte de proliferación luego vamos a tener una primer meiosis que va a dar como resultado un espermatocito secundario acá lo que va a pasar es que se va a duplicar este material genético ¿está? para luego dividirse en dos espermatocitos secundarios que siguen siendo diploides ¿está? y en la segunda meiosis ¿está? acá no hay duplicación pero lo que se van a separar son las clomatidas hermanas acá sí vamos a tener células haploides después de la segunda meiosis y después tenemos la fase de diferenciación donde las espermátidas se van a convertir en espermatosomas y esto va a ocurrir en cuatro fases primero se va a condensar el núcleo ¿está? se va a hacer pequeño y con forma aplastada el ADN se va a compactar y luego y luego tenemos la formación del acrosoma el acrosoma es un lisosoma que tiene enzimas especialmente la hialuronidasa que es la que va a romper la zona pelucida del ovocito esto por eso es bien importante esta parte del acrosoma luego se va a formar el flagelo y luego va a ser la reducción del citoplasma ¿está? la cual todo lo que se desprenda del citoplasma va a ser fagocitado por las células de Sertoli en el interior de los túbulos seminíferos una vez que terminamos con la espermatogénesis lo que tenemos es un espermatozoide bien se va a diferenciar en cabeza pieza intermedia y cola la cabeza obviamente va a tener los cromosomas y y el acrosoma ¿está? que ya habíamos hablado en la parte de diferenciación en el centro en el cuello vamos a tener las mitocondrias que son lo que le van a dar energía a ese espermatozoide y luego el flagelo que es lo que va a generar la motilidad acá tenemos una tabla bien que esta esta clasificación de morfología bien podemos tener por ejemplo cotas proximales cabezas deformes ¿está? cada especie va a tener una forma de espermatozoide específica ¿está? con ciertas características y se pueden clasificar por ejemplo tienen defectos de cabeza ¿está? colas enrolladas todo esto va a ser importante después cuando ¿está? más adelante en el curso en la parte de examen de semen bueno acá continuando tenemos el semen propiamente dicho que es el conjunto de espermatozoides y plasma seminal cada especie va a tener características diferentes en el semen por ejemplo en esta imagen acá vemos un eyaculado de toro bien que tiene un cierto volumen que va a ser diferente por ejemplo a un eyaculado de carnero que va a tener mucho menos volumen ¿está? cada especie tiene bueno cada especie no pero el color por ejemplo cuando nosotros lo vemos así en el tubo macroscópico podemos ver el color si por ejemplo tenemos un color amarronado colores verdes nos pueden estar indicando ciertas patologías lo mismo el olor puede tener olores pútridos olores amoniacales que también pueden estar indicando ciertas patologías luego tenemos pH y viscosidad que va a estar directamente relacionado con lo que es la concentración de espermatozoides de espermatozoides en ese eyacular bueno acá en estas imágenes vemos cómo se mide la concentración y acá en esta otra vemos bueno espermatozoides y se podría apreciar lo que es morfología en cuanto a la estacionalidad no hay una estacionalidad marcada como en la hembra como hubieron recién que había especies que eran estacionales la actividad hormonal no se detiene ni la espermática tampoco como ya habíamos visto entonces lo que pasa es que en las especies estacionales la actividad reproductora es mayor pero no quiere decir que fuera de la estación estos machos no puedan responder que no puedan responder ni tener una buena performance reproductiva entonces volvemos a repetir tenemos más GNRH en estación más gonadotrofinas más esteroides mayor líbido por ende mayor producción espermática en cuanto al comportamiento reproductivo vamos a recordar que el macho secreta hormonas constantemente por eso el macho podemos decir que está siempre preparado para iniciar un comportamiento reproductivo los estímulos comienzan por las vías sensoriales las visuales por ejemplo cuando hablamos de una evaluación andrológica es bien importante que los machos tengan la parte visual la parte de ojos que la tengan bien en condiciones porque es importante que vean a las hembras lo mismo con los estímulos olfativos por eso por ejemplo podemos ver que las yeguas orinan se acampan acerca del macho los estímulos sonoros por ejemplo la cerda vocaliza la gata vocaliza el berraco también vocaliza y los estímulos del tacto van a enviar un mensaje al hipotálamo y por medio de neurotransmisores van a ir a la médula ablongada y a la médula espinal y por medio de neuronas motoras van a ir a los órganos efectores este comportamiento reproductivo va a implicar una precópula una cópula y una postcópula en cuanto al comportamiento reproductivo tenemos en primer lugar una búsqueda de la hembra un cortejo excitación del animal erección protrusión monta intromisión eyaculación y postcópula lo importante acá es que bueno que detecten a las hembras bien en esto son expertos los retarjos que son los machos ovinos que se les secciona el ducto deferente ellos detectan enseguida las hembras obviamente no las preñan pero si en un trabajo de inseminación son los que se encargan de marcar a las hembras luego tenemos que ver que ese macho entre en erección y pueda protruir el pene bien a veces hay patologías que no permiten la protrucción del pene entonces es importante que llegue hasta acá y lo pueda realizar luego con la monta sucede lo mismo si ese macho tiene algún tipo de patología podal algún tipo de patología de aparato locomotor también puede ser que llegue hasta acá en perfectas condiciones y cuando va a realizar la monta no lo puede realizar por algún tipo de dolor y después la intromisión del pene algunas veces lo que pasa a nivel de toros es que tenemos desviaciones peneanas entonces esos toros como veníamos diciendo vienen haciendo todo bien y cuando llegan el momento de introducir el pene no lo logran o por ejemplo porque son jóvenes porque son expertos suele suceder luego tenemos que ver que tengamos una eyaculación efectiva o sea que no sea solo intromisión sino que realmente se dé una eyaculación y esto por ejemplo en el caso de los toros lo verificamos con lo que es el golpe de riñón una vez que vemos el golpe de riñón ahí vamos a decir que tenemos una eyaculación efectiva luego de eso el animal va a desmontar y va a tener un periodo refractario y luego va a seguir con su actividad reproductiva bien acá por ejemplo para ver este comportamiento reproductivo a nivel de examen andrológico lo que a veces lo que se hace es los test de capacidad de monta capacidad de servicio los test de capacidad de monta evalúan como el toro realiza la monta justamente y los de capacidad de servicio es la cantidad de servicios que ese toro puede dar en un periodo de tiempo eso lo van a ver más adelante cuando den examen andrológico y luego para finalizar vamos a ver en cuanto al comportamiento reproductivo como sucede la erección y la eyaculación en cuanto a la erección es un impulso parasimpático que alcanza el pene desde la porción sacra de la médula espinal a través de los nervios pelvianos estas fibras parasimpáticas secretan óxido nítrico y no acetilcolina que va a relajar las arterias del pene permitiendo el llenado sanguíneo una vez que se llena el pene con sangre el flujo venoso se va a ver parcialmente ocluido o sea no se va a retirar la sangre del pene y los cuerpos eréctiles están rodeados de un revestimiento fibroso por lo tanto la elevada presión en el interior del pene va a provocar la erección y la eyaculación es un acto reflejo en primer lugar los centros reflejos de la médula comienzan a emitir impulsos simpáticos que viajan a los órganos genitales por plexos simpáticos el hipogástrico el hipogástrico y pelvianos acá se va a iniciar la emisión del eyaculado se va a contraer el conducto deferente y las ampollas del deferente provocando la expulsión de los espermatozoides a la uretra interna luego se contraen los músculos alrededor de la próstata y las vesículas seminales y esto sigue haciendo que se empujen los espermatozoides con todos los fluidos hacia la uretra una vez que tenemos la uretra llena esta señal de llenado es sensitiva y va a ir por el nervio pudendo a la zona sacra de la médula que va a estimular la contracción rítmica de los órganos genitales para continuar con la salida del semen al exterior de la uretra y bueno por acá terminamos con este tema no sé si tienen alguna duda o algún comentario todo claro muchas gracias bien perfecto gracias 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 Gracias.